Música Estamos en la granja del acuario San Lorenzo, en la compañía Cerroera de la ciudad de Pirayú, correspondiente al departamento de Paraguay. Acá tenemos una granja, una unidad de producción, donde estamos criando gallinas de prácticamente como 40 variedades, más o menos, de las gallinas ornamentales. Tenemos de todo un poco, inclusive estamos teniendo también los avestruces africanos que habíamos adquirido de la granja Buni. Espacio físico que requieren para su cría, reproducción y otros datos. Normalmente lo que se recomienda es un trío, un macho y dos hembras más o menos, y tiene que tener un lugar espacioso. Acá ellos tienen más o menos un 30 metros de ancho por 120, 130 más o menos de largo. Y con eso ellos andan como si fuese prácticamente libre. Y ellos empiezan a poner más o menos en julio y va hasta marzo, más o menos la temporada de puesta. Llegan a poner bastante huevo y son animales muy longevos que por 40, 50 años más o menos se pueden utilizar como reproductores. Sí, en la temporada de cría los machos, por ejemplo, se vuelven más intenso el pico y en las patas se vuelven un color más rojizo. Y en la época de reproducción ellos mezquinan mucho el área donde están, no permite que cualquiera entre en su lugar. En cuanto a la alimentación de las avestruces, no es complicada, ya que se nutren de pastos y hay balanceados adaptados a estas hermosas y gigantescas aves. A nivel nacional, son pocos los establecimientos que crían y faenan estos animales de cuya carne, piel, plumas y pezuñas se puede aprovechar. Esa es una danza del cortejo. Parece que acá está habiendo alguna posibilidad de alguna hembra por ahí. Entonces está haciendo el cortejo. Es una forma de mostrar su belleza y mostrar lo que él tiene para poder atraer a las hembras. A partir de los tres años más o menos ellos están en condiciones de criar y son bastante dóciles cuando se les tiene y están lanzando. Ellos tienen dos pezuñas muy filosas y lo que no hay que descuidarse de ellos, ellos patean de frente. Y en esta temporada ellos no quieren que la gente se acerque a sus piquetes porque es seguro que hay huevos, entonces mezquinan ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!